¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Otro Planeta de Otro Mundo, junto con mi compañera Celeste Yardinali. ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, Robert, ¿y vos cómo estás? Muy bien, ya un poco más recuperado de mis dolencias intestinales. No quiero que mis intestinos sean temas, sí, no quiero que mis intestinos sean temas el día de hoy, pero ya estoy mucho mejor. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Yo estoy bien, en un acto de sinceridad un poco estresada. Estos días vengo algo tensita, pero bien. Ya se pasó el mercurio de todo grado, pero sigue siendo estrago. No soy de las que creen la astrología, pero ponele. Bueno, ¿cómo están, gente? Buenas tardes del chat y se está presentando. León Graviso, Lewis. Fer Collazo, Poncho Sauer, dice buenas. Nacho dice hola. Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Tangananico o tanganana? ¿Creo que esto lo hablamos una vez? ¿Conocés 31 Minutos? No. ¿No? ¿Nunca la he escuchado? Jamás. Hay una canción, que la canción se trata de A mí me gusta el tangananica, a ti te gusta el tanganana. No tengo ni idea de qué acabas de decir. Si tuvieras que elegir, solo por cómo suena. Solo por cómo suena, de verdad. ¿Tangananica o tangananá? Suena a banana y ananá. ¿Y a qué prefieres? Eh, prefiero ananá. ¿Tangananá? Interesante. Interesante. El día de hoy tenemos una plauta muy nutrida y tenemos un invitado, ¿no, Celeste? En efecto, el día de hoy tenemos a Fernando Pieroni, que es activista, es influencer, es argentino. Tiene un montón de mascotas curiosas en su casa. Es rescatista, rescata animales y tiene mucho para contarnos. Gran defensor de los animales. Y si lo seís en Instagram, su biografía dice, seamos más animales y menos humanos. Y además tenemos el día de hoy nuestras secciones especiales. El día de hoy vamos a estar hablando de, por pedido de la producción, sobre la animación japonesa y el medio ambiente. Un espacio para reflexionar en torno a piezas de animación hechas en Japón. Y Celeste va a estar conversando acerca de... La monogamia en los animales. Así que nada, si estás buscando, si estás buscando ver qué tan monógamo sos, podés ver con qué animal te sentís más identificado. Yo siento que de la monogamia animal, mi animal que me representa son los pingüinos. Ah, ahora hablamos de los pingüinos. Pero también antes, mucho antes, tenemos que hablar de nuestro tiempo en pantalla. ¿Hay alguien en el chat que quiera contarnos cómo viene su tiempo en pantalla? Por lo menos para hacerme sentir mejor a mí. Oye, no he revisado. Siempre se me olvida revisar antes de tiempo. El mío no me lo orgullece en lo más mínimo, ¿eh? ¿Ni vamos sabiendo que vas a ser sometida a la ignorinia pública? No, no. ¿Tienes menos tiempo en pantalla? Para nada. Eso me gusta. ¿Cuánto va el tuyo? Oye, pero subí. Subí bastante más. Tengo tres horas esta semana. Ocho horas, siete minutos. ¿Ocho horas otra? Bueno, bajaste respecto a la semana pasada, igual. Sí, la semana pasada tenía diez. Lo cual no es mucho mejor. En mi defensa soy de las que trabaja con las redes realmente. Esa excusa la llevo escuchando, pero está bien. Es trabajo, así que... Y el tiempo de productividad también, porque no es que te lo define. La semana pasada tenía diez horas y esta semana tengo seis horas. Te felicito. Muy bien. Estamos acá entre los que bajamos de los dos dígitos. Ahí dice cuatro horas. Chicha dice cuatro horas. Wanky dice, hola, profe, ¿cómo está? Bien usted, señor. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Ah, la tía Celes no la saludan. Feo eso. Bueno, ¿qué le vas a hacer? La gente así. ¿Pero qué estuviste consumiendo en redes para que te haya subido así de mucho el tiempo en pantalla? Mira, esta semana estuve investigando cositas para ver en stream y me zampeé varios mini documentales y videos. Estuve viendo mucho YouTube y bueno. Seguí a limpiar de... Seguí a un par de creadores de contenidos nuevos. O sea, igual descubriendo gente que haga contenido en redes sociales. Muy bueno. Yo estuve un poco obsesionándome con estos videos, no sé si los vieron, de las orcas. ¡Uh! No, increíble. ¡Gladis! 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 Una orca supervivenida de repente, increíble. En la costa ibérica, ahí está este fenómeno. Hay un grupo de orcas que les dicen las orcas gladiadoras, porque se volvieron muy agresivas. Y están teóricamente comandadas por una orca en particular. Que investigadores dicen que una de las posibilidades es que haya vivido algún momento traumático con humanos. Y por eso ahora está empeñada en enseñarle a las otras orcas a tirar barcos. Pero si creo que ya ha dado vuelta o volcado dos o tres barcos ya. Ya van tres. La estimación es tres sobre cien. En tres años. Y es brígido, porque en la zona en la que está, en el estrecho de Gibraltar. Y esa zona es bien transitada por barcos en general. Es terrible. Y vos imaginate que venga de repente esto, una orca, o sea, un cetáceo tan grande. Y que se quiera poner a darte vuelta el bote. Es terrible. Y es muy gracioso. Le dicen Gladis. Y ahora en Twitter está haciendo furor. La gente está poniendo tweets de Gladis eligió la violencia. Hay unos memes muy buenos. Hay uno que decía, agárrense. No, acuerdo que es. Agárrense de la borda. Gladis eligió, ¿cómo se dice? Él eligió tomar clases de estrategia antes que terapia. No, no. Es buenísimo. Es buenísimo. Estoy fascinada con esto. Yo creo que dos horas de mi tiempo en pantalla se vienen dedicando a hablar sobre Gladis. Ahora, hablando del océano, vos tenés algo que contarme. Ah, sí. Sí, es verdad que sí. Es verdad que sí. Estoy muy contento porque ayer fue el estreno de la pieza audiovisual que realizamos en mi visita a los fiertos patagónicos junto al equipo de Greenpeace. Fue muy bonito. Creo que el documental recoge mucho el espíritu de la travesía. Hay muchísimas cosas que no están. Por ejemplo, todo lo relativo a la vivencia dentro del barco, porque es un espacio muy cerrado. Uno se relaciona en general con personas que están ligadas al mundo del activismo, al mundo de la navegación náutica, de la ingeniería mecánica, de la cocina. Y todos aportando su especialidad para que esta cruzada fuera posible. Fueron cuatro días maravillosos. Junto ahí al equipo, ahí está Erkut, Daniel Mares, está Gubben. Perdón, Gubben. Gubben, casi le digo Gubben de nuevo, como es francés. Increíble. Y nada, muy contento. Fue una, la verdad, una experiencia muy linda. Y muy contento, la verdad. Porque de parte los fiertos patagónicos son algo muy bonito. Y que es que hay testimonio de este video para el futuro. Y de lo que venga igual en este debate, que es tan difícil como sopesar las necesidades económicas de una zona. Y todo lo que tiene que ver con el trabajo y el sustento, con el desarrollo industrial. Son temazos igual para relacionar. Mirá, yo te voy a decir que estoy muy agradecida. Porque después de todo lo que me explicaste en los últimos programas, en lo que respecta a las salmoneras. Hace dos días tuve una conversación con un amigo que me decía. No, es que en Argentina tenemos todo para producir salmón, como están haciendo los chilenos. Y en Tierra del Fuego, que es donde se podría, no nos dejan. Yo digo, qué bueno que no nos dejan. Es una re buena noticia que no nos estén dejando. Pero qué buena noticia, man. Claro, y puede ponerme a explicar y era tipo, ay, ¿puedo explicar esto? Con mucho orgullo. Permiso, vengo a depositar mi conocimiento aquí. Sí, así que pueden verlo ya en YouTube, en las redes de Greenpeace. Igualmente hoy día en Twitch a las 20 vamos a destinar un momento para poder visualizarlo en vivo y vamos a comentarlo igual. Quizás agregar un poco a cositas que no están dentro del documental, pero nada, muy contento de participar, la verdad. Y fue una experiencia inolvidable, la verdad, inolvidable. Buenísimo, buenísimo. Ahí estoy yo, haciendo pan. En el chat te están felicitando y diciéndote que se ve muy bueno. Y en efecto, ¿viste orcas? Oye, no, no, no pude ver orcas, pero sí habían delfines australes y elefantes marinos. La tripulación tuvo más suerte y pude ver ballenas, que es algo que yo todavía no he podido ver. Espero poder ver algún día, pero bueno. Se hace lo que se puede, tampoco se puede ser tan ambicioso. Ya fue bonito el viaje, así que... Todos los comentarios que están poniendo en el chat sobre Gladys, los amo, chicos. Me están haciendo reír mucho, pero ya está para pasar al planeta, Robert. Sí, solo hay una pregunta aquí antes de pasar, porque ahí ya me voy a extender. Pero pregunta acá. Hola, profe o la tía, ¿cuándo lo podemos ver acá? El programa de Otro Planeta, un podcast de otro mundo, va los jueves, 6 horas Chile, 7 horas Argentina, 8 horas Colombia. Así que, para que lo puedan sintonizar. Bueno, Celes, voy a viajar, voy a viajar a mi planeta. No menos. Buen viaje. Bueno, gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están, chat? Hoy, ahora se ve acá. Disculpen, voy a sacar esto. ¿Cómo están, chat? El día de hoy les tenía que ver a un tema, porque a mí me pidieron una cruzada un poquito difícil de cumplir. Les voy a decir, la verdad, normalmente uno no tiende a reflexionar sobre temas medioambientales cuando habla, por ejemplo, respecto a animación japonesa. Y les quería traer también unas reflexiones en torno a ciertas cositas relacionadas a la animación japonesa. Y en general el medioambiente, temáticas medioambientales. Y quería partir con series que la verdad es que uno dice, bueno, ni conexión, ni posible interacción existe entre estas cosas. Pero sí, o sea, si uno rebusca y si uno encuentra algunas cosas, creo que encuentra algunas relaciones interesantes. La primera serie, voy a hacerlo así, la primera animación, porque vamos a hablar de animación, es Dragon Ball Z. Sí, Dragon Ball Z. Me gustaría preguntarme el chat, yo sé que mi chat es instruido en las cosas otaku, sé que hay gente que maneja esto. Pero según lo que yo estoy mostrando ahora, ¿qué creen ustedes que sea la relación que existe o que podría existir entre el medioambiente y Dragon Ball? Ah, Dragon Ball Z. En particular es algo que, claro, se vive en la serie de manera muy secundaria, porque no digamos que Dragon Ball es la serie más ambientalista que existe. Pero hay dos cosas, la verdad. La primera es que en el arco de Freezer, cuando llegan al planeta Namek Usain, que lo estamos viendo en pantalla, que son estos seres verdes que viven en otro planeta, literal son extraterrestres, que viven en el planeta Namek, un planeta que cuando Goku llega al planeta, se encontraba ya como en vías de reconstrucción. Habían vivido una guerra muy grande, producto de convenios de peleas de poder y cosas, y terminaron destruyendo el planeta. Cuando llegan, hay muy pocos árboles en general, hay muy pocas plantas, hay muy pocos árboles en general, es un planeta bastante desierto. Pero vemos a estos Namek Usain, que son estos seres verdes que tienen algunas propiedades meas místicas, mágicas, que se encuentran practicando la agricultura y un poco reforestando el planeta. De hecho, en eso están cuando llegan los malos, en eso están cuando llegan los seres de otro planeta, y de otro planeta a la referencia. Entonces, los Namek Usain son estos seres que viven en Namek y que están reconstruyendo el planeta en torno, o que fue devastado por una gran guerra que hizo pebre el ecosistema. Muestra de eso es que, poco más adelante en la trama, en la misma saga, cuando Goku tiene que hacer su último poder para salvar el planeta, que es una técnica que es la Hinkidama, que Goku pide la energía de los seres vivos para poder acabar con las fuerzas del mal, tiene que recurrir a la fuerza vital, no solamente del planeta Namek, sino de los planetas vecinos, porque no hay suficiente fuerza vital en el planeta para poder hacer una gran bola de energía para matar a Freezer. Entonces, eso daba muestra igual de lo decaído que se encontraba en el planeta perfectamente por las luchas de poder. Pero además yo quería saltar a algo que no es tan común tampoco, y que tampoco es tan evidente, y que es un largometraje de animación de los años casi poco pasado, en los 90. Diría yo que es una insignia de la animación japonesa de largometraje en los 90, que es Akira. Akira es una película muy de culto en el mundo del anime en general. Diría, mucha gente la categoriza como una de las piezas de largometraje de animación más icónicas que existen en la animación japonesa, e incluso hay una escena de la motocicleta que ha sido referenciada mucho en general. Y ustedes dirán, pero Roberto, estás demente, esto no tiene ninguna relación con el medio ambiente, aquí hay cosas cyberpunk, hay contaminación, hay muchas cosas, pero no veo ninguna planta en general. Lo que ocurre aquí es súper interesante porque Japón es una sociedad en la cual el medio ambiente tiene vida en general. Los espíritus y en general la religión más ancestral japonesa, un poco animista, esto que viven los ancestros muy cerca del plano real, o sea, lo que separa la vida y la muerte es un plano muy delgado, o sea, ellos, no es como que hay un cielo, un infierno, los antepasados se quedan ahí, los espíritus avistan en el bosque, en el agua, en los templos, y en general es una religión así. Entonces, ¿qué pasa cuando Japón se ve en un futuro en donde le dan la vuelta a su tradición japonesa, le dan la vuelta a las tradiciones y la tecnología, termina vasallando en estos grandes gigantes metálicos de asfalto, arrasando con la tradición japonesa? Es curioso, como siempre el género distópico japonés tiene aparejada la devastación del medio ambiente, los grandes desastres, la explosión de la bomba, que es algo que culturalmente se usa mucho en la animación japonesa, o sea, la referencia a la bomba atómica en general son una cosa de todo el día, y en general todos los desastres medioambientales, nucleares, vienen porque Japón como sociedad le ha dado la vuelta o le ha dado la espalda al medio ambiente, y los desastres se provocan en general por este tipo de situaciones. Lo otro que también es muy interesante ver, de hecho, no solamente en la animación japonesa de culto, sino también en los juegos en general, y aquí voy a hablar de Final Fantasy VII, que es una saga de juegos muy antigua del estudio de... ¡Hoy! No me acuerdo del estudio, bueno, me voy a matar, pero no es tan importante. La trama del juego de Final Fantasy VII se centra en que hay una corporación, que se llama Chinra, que vive en este universo, por así decirlo, en una ciudad muy... diría yo que como muy estratificada, los pobres viven abajo, los ricos viven arriba. Y en esa ciudad, que está separado por distrito, existe... o toda la ciudad está orquestada para que se extraiga la fuerza vital del planeta, que es una analogía a todo tipo de extracción que se hace del planeta, o sea, minerales, energía, y todo lo que nosotros aprovechamos como recursos naturales para poder hacer funcionar nuestra vida moderna en general. Lo que demanda la vida moderna de nosotros, de los seres humanos en general, siempre es más energía para mover o para mantener en movimiento nuestra sociedad moderna. Entonces Final Fantasy VII toma esta idea y analiza o lleva un poco como al... De hecho, los protagonistas son ecoterroristas, los que salen ahí de hecho son un grupo ecoterrorista, y se dedican a hacer atentados en los distintos reactores como para protestar en contra de las grandes corporaciones. Y claro, esta energía vital es lo que mantiene funcionando la ciudad, pero también lo que está matando al planeta, donde están extrayendo literal energía del planeta directamente del núcleo. Entonces eso está debilitando al planeta, y finalmente el planeta se revela y envía a ciertos agentes de destrucción para poder enfrentarse a la raza humana. Y ahí es donde está como este equilibrio que se ha roto y fuerzas de ciertas como disputas de poder. Es bien, es bien, es un muy buen juego. Tiene un remake, de hecho la imagen que estamos viendo es un remake, que el juego original es de los años 90, pero tiene un remake del 2019, 2020, no me acuerdo exactamente la fecha, que pueden disfrutar y también hay una trama bien directa igual respecto al medio ambiente. Y quería terminar este vínculo también con las cosas medioambientales y con los temas medioambientales con algo que también ovaciona un poco a Japón en general. Que es en general, bueno, las películas de Estudio Ghibli, pero en particular quería hablar del viaje de Chihiro, que es una gran película, largometraje de Estudio Ghibli, de la mano de Hayao Miyazaki, en una época en la que Japón quería establecer como defenderse un poco de la cultura extranjera y querer como revitalizar un poco la cultura japonesa a través de la animación. Y en la época en la que Disney rockeaba con la animación, o sea, haciendo 12 cuadros por segundo, la animación japonesa tenía que hacerla a 6 cuadros por segundo para poder competir con Disney. Entonces los japoneses, Hayao Miyazaki en particular, que dijo, bueno, a mí no me gusta esto, se ve feo, entonces yo voy a hacer solamente largometrajes con 24 cuadros por segundo. Y ahí dijeron, oh, ok, y empezaron a hacer cintas de largometraje. Dejaron de sacar animes semana a semana, hizo un estudio independiente, se fue de Toei y fundó Estudio Ghibli. Y ahí empezaron a salir varias ideas y en general todas las piezas de Estudio Ghibli tienen esta celebración de la cultura japonesa. En general tiene esta relación con los espíritus, siempre se habla de los espíritus del bosque, se habla de estos seres que, por ejemplo, el gran castillo ambulante, y en general el planeta es algo hermoso, es algo hermoso que tiene que ser defendido y también tiene que ser disfrutado. El vez que Chihiro en particular es una película que ilustra mucho eso porque de hecho Haku, que es uno de los personajes principales de la trama, que se encuentra con Chihiro, es que él es un dragón que fue expulsado de su río porque lo contaminaron y se fue a vivir con la bruja en esta fortaleza. El problema es que, claro, Haku quiere volver al río y se ha vuelto muy amargado y ha perdido sus poderes por eso y Chihiro lo ayuda ahí a limpiar el río y que pueda volver a las aguas y poder volver a ser el dios del río. Entonces Japón tiene esta cosa de que es inseparable Japón de la naturaleza en general como cultura y en general creo que los artistas, más que la industria, más que la cultura pop, más que cualquier otra cosa, los artistas de la animación japonesa son quienes han reivindicado estos elementos culturales a través de la animación y por cuestiones muy sencillas como puede ser Dragon Ball y el Ki porque el Ki es la fuerza vital que es lo mismo que usan para levantar la Kinkigama, como también un futuro distópico en donde la naturaleza fue a dar la espalda, como también un juego que puede parecer algo muy trivial pero siempre finalmente determina que los artistas valoran mucho esa relación que existe entre la cultura japonesa y la animación. Así que quería invitarlos ahora a que revisen estas recomendaciones. Ah, son recomendaciones también. Pero si quieren también aportar o pensar desde ese punto de vista la animación japonesa y el medio ambiente les invito cordialmente a hacerlo. Otras culturas también nos pueden dar otras visiones acerca de cómo mirar al medio ambiente. Eso. Escuchame, me parece de lo más interesante. Interesante. Y voy a confesar que yo estoy en el espectro y espero que el chat haya alguien que me banque en esta. En el espectro hay gente que no consume lo más mínimo anime y por ende tengo muy poca cultura japonesa como esto, tengo muy poco conocimiento de la cultura japonesa y con esto que decías hoy de que hablan tanto de la bomba atómica supongo que es sobre todo por Hiroshima. Exacto, es una, igual en general los artistas de Japón tienen mucho, hay muchas referencias generales a ese tipo de figuras. Por ejemplo, la misma Genki-Dama de Goku es una referencia a la bomba atómica, al servicio del bien. Akira tiene explosiones también, el tercer impacto de Evangelion también parece ser una referencia. Entonces en general, claro, una fuerza devastadora que se lleva todo, como en Jornay también, también hay una bomba que cae. Esa fuerza devastadora y como la naturaleza se reconstruye y vuelve a nacer es algo que los fascina. Porque una de las cosas que pasó que fue en Hiroshima cuando cayó la bomba, hubo un cerezo que floreció y ese cerezo le fueron cortando esquejes y los repartieron por varios países. De hecho acá en Chile, en el Cerro San Cristóbal, hay un cerezo que es el cerezo de Hiroshima. Es el cerezo que nació después de la bomba y para ellos fue como nada va a estar mal realmente, todo se reconstruye, todo vuelve a fluir y todo nace de nuevo. Si pudo nacer el cerezo más humilde en un lugar donde hubo tanta destrucción, el medio ambiente siempre se va a poder recuperar si nosotros lo cuidamos igual, lo veneramos. Mirá qué hermoso, sí, qué cosa más hermosa. No, me quedo con un montón de preguntas, pero también me quedo con una en particular que es, ¿hasta dónde decís que realmente está tan pensado como Dragon Ball asociada a la naturaleza y hasta dónde es yo que soy Robert y que me gusta el anime, quiero hablar en otro planeta sobre el medio ambiente y por ende quiero hablar de Dragon Ball? Lo que pasa es que es bueno hacer esto, a mí me gusta hacer estos ejercicios como de relacionar cosas que parecen que no tienen relación. Pero te parece que en los estudios hubo alguien que dijo, ¿sabes qué? Hagamos una referencia al cambio climático. Hubo un impulso, hubo un impulso de creatividad que aproveché muy bien, así que ese es mi planeta del día de hoy, quería compartírselos para que, bueno, si les hace sentido, si es que pueden relacionar alguna otra cosa, si son fans del anime o no, igualmente les dejo la recomendación de Akira, véanla, es una excelente película, así que, nada, te la recomiendo a ti también, Celes, es muy buena película, la verdad. Buenísimo, buenísimo, la voy a ver, la voy a ver. ¿Vamos al planeta Celes? Vamos al planeta Celes. A toda tía le gusta preguntarte, ¿y el novio para cuándo? ¿Y la novia para cuándo? ¿Y cómo venís con esto de la monogamia? Si no sabés qué es la monogamia, si la palabra te queda lejos, te la puedo explicar en palabras muy simples. Monogamia es esto de tener una pareja única por un tiempo determinado, por un tiempo largo, pero monogamia, pareja única. Después tenés el poliamor y ahí tenés un montón de gente, humanos, por ejemplo, que eligen salir con muchas personas en simultáneo. Como vamos a hablar de monogamia, yo quiero hablar de la monogamia en los animales, para que cuando alguien te diga, ay, es que yo no sé cómo definirme, yo te cuento de muchos animales y vos me decís con cuál te sentís identificado. La monogamia aparece en varias especies, es muy común, pero a su vez es bastante extraña. Y hay una cosa que yo no sabía de la monogamia, yo tenía asociada la monogamia en el reino animal como son los animales que eligen una pareja para toda la vida. Y en realidad no, resulta ser que la monogamia en el mundo animal es, al igual que en las personas, los animales que eligen una pareja con la que estar un tiempo largo, que en general suele ser el tiempo de crianza de un hijo, muy parecido a los humanos, y después pueden o no elegir separarse. Entre los animales que son monogamos, lo más común es que suceda en las aves, de hecho en las aves sucede mucho más que en los mamíferos, aunque hay mamíferos, mamíferos todos los animales que tienen mamas, como los humanos, aunque es mucho más común en las aves, en las aves hay una cosa muy curiosa y es que hay un montón de dramas. Robert hace un rato nos contaba que él se siente muy identificado con los pingüinos y hay muchas imágenes para ver a continuación y es, es más común en las aves, en el caso de las aves a veces duran para toda la vida, pero no es el caso de siempre y hay algunos pocos que se mantienen. El caso de los pingüinos son unos tiernos. Los pingüinos, para expresarse su amor a sus parejas monógamas, por ejemplo, se regalan piedras y también es una manera de, la piedra más grande, la hembra que tiene las piedras más grandes le muestra a las otras, como a, yo, a mí, mi chico, me trajo esta piedra, cosa linda. En los pingüinos hay escenas de celos, loco, loco eso, en los pingüinos hay escenas de celos y hay casos de infidelidad. Hubo un estudio donde a un montón de animales, de aves, no solamente pingüinos, les pusieron rastreadores y vieron que las hembras, cuando el macho no está, también se mueven, no se van demasiado lejos, pero se van a otros lados y cuando hicieron test de ADN en los huevos, no todos los huevos eran del mismo padre. Curioso. Ahora bien, la historia del amor entre las especies aladas, esto, tienen un montón de dramas. Yo estoy obsesionada con los dramas de las palomas y acá tengo un datazo que resulta ser que, viste cuando alguien te dice, ay, parecen tórtolos, son dos tórtolos enamorados. La razón es que tórtolos es como se le dice a las parejas de palomas que están juntas todo el tiempo. Y esto que ustedes están viendo es un video de YouTube, pero yo lo estoy viendo todos los días en mi ventana, porque ahora que me mudé, estoy utilizando mis binoculares para ver aves desde la ventana, que solamente puedo ver palomas, y estoy viendo esto que viene acá. Así es como las palomas se reproducen. Eso es el momento donde tucutucu, ¿se entiende? Una cosa loca, precoces las palomas, cosa muy divertida, y resulta ser que las palomas eligen una pareja que a veces dura para toda la vida, como en el caso de los humanos, y a veces no. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo se ven? ¿Con qué animales se ven más identificados? Vamos al último animal, que es el que más me gusta a mí, y es el caso, vamos a los océanos, el caso de los caballitos de mar. Esto es una locura. Los caballitos de mar agarran una pareja y es para toda la vida. Imagínate, viste cuando te dicen, hay tantos peces en el mar. Bueno, los caballitos de mar se quedan con uno solo, desde que arrancan hasta lo que les queda de vida. Y son matriarcales, y en este caso pasa una cosa loca, y es que es el macho el que queda embarazado. Y más aún, es el macho el que tiene crías, que a ver si viene a continuación, no sé si, ahí va, miren esto. Eso, sacan, duran, según la especie de caballitos de mar. Pueden estar, pasarse momentos de espasmo de parir entre 15 y 28 días, y pueden sacar hasta 2.000 caballitos de mar en una tirada. Es un delirio. Ahora, sobreviven muy, pero muy pocos. Claro, el mar es un lugar un poco hostil. Y vamos con el último animal. Este es mi favorito. Este es un caso de amor para toda la vida. Si vos sos de esos, si tenés una abuela que perdió a su amor de la vida, bueno, a tu abuela le podés decir, abue, te parecés mucho a los cisnes. Porque sucede ser el caso de los cisnes, volvemos a las alas, que a partir de los 2-3 años de vida se dedican a buscar una pareja con la que pasar el resto de su vida. Amorosos. La pareja que eligen es con la que crían los hijos, pero si hay un caso de migraciones y se separan, las parejas de cisnes se quedan entre sí, o sea, separadas, pero nunca más vuelven a estar con nadie. Y si algún día el otro emigra y se cruzan, se van a reconocer en el instante. Y esto no es todo, van a volver a estar juntos. Qué lindo. Bueno, eso. ¿Porro, Robert, te seguís identificando con pingüinos? Mira, después de los datos que dijiste, claro, no sé. Pero me imagino que... Porque las tórtolas fue algo muy bonito. No había pensado igual en eso de estar como tórtolas. Es muy bonito. No había visto. Creo que no había visto nunca eso. Así que sigue observando. Sigue observando palomas. Me alegra. Bueno, si quieren mirarme las historias de Instagram, últimamente estoy haciendo mucho contenido hasta que mis vecinos empiecen a sospechar que los estoy mirando a ellos, porque hay una tarada con binoculares en la ventana. Pero está mirando palomas. Y este es un buen pie, haber hablado de animales, para... Nuestro siguiente invitado. Para darle pie a nuestro invitado, que ya está en el estudio. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Se está sentando ahí? Que yo no veo nada. Explícame. ¿Todavía no te ven? ¿Todavía no te ven? Ok. A ver, que te vean, que te vean, que te vean. Estoy escondido. Estás escondido, temporariamente. Te voy a pedir que te acerques al micrófono. Ahí vas. Ahí va. Y ahí no se te ve. Ah, vamos para acá. Ahí me veo. Hola. Hola, Fer, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. ¿Todo bien vos? Hola, Fernando, ¿qué tal? Fáltalo. ¿Todo bien? Bueno, voy a hacerles una breve introducción a Fer. Fer en Instagram es furor. ¿Te autodenominas influencer? No. 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 No se autodenominas influencer, pero un poco sos influencer, porque influenciás a mucha gente a que quiera cuidar más... Ah, frente a los auriculares. Ah, ahí va. Ah, no lo estabas escuchando, Robert. No lo escuché, Robert. Hola, ¿qué tal? Hola, Robert. Ahora sí. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto, claro. Sí, salud desde el otro lado de la cordillera. Está desde Chile nuestro compañero Robert. Sí, sí. Él trabaja principalmente con sus redes sociales, donde recibe cientos de denuncias de maltrato animal. Su biografía de Instagram, esto se los contaba hace un rato, dice, seamos más animales y menos humanos. Sí. Y es rescatista, trabajás mucho rescatando animales. Entonces, tenés muchos animales exóticos en tu casa y hacés mucho esto de aclarar que es un caso excepcional y que no está bueno tener animales exóticos en tu casa, salvo esto que sea la última de las chances. Y teniendo mucho conocimiento, no quiero hablar más, quiero entrevistarte. Hola, Fer. Te saluda, Robert. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Robert. Un gusto. Gustazo, gustazo. Me gustaría que nos contaras a todos un poco más acerca de tu labor ya desatada. Dale nomás. Bueno, sí, básicamente, la descripción fue perfecta. Hacemos rescate de todo tipo de animales. Me considero un activista por el derecho de los animales, sin importar la raza, animales en general. Y hacemos de todo un poco. Tanto rescate de animales silvestres en situaciones de peligro a consecuencia del humano, que generalmente pasa. Hacemos mucho combate del tráfico ilegal de fauna. Hacemos rescate también de perros, de gatos, hasta de animales de los que se consideran de granja. Muy bien, Sam. Interesante. ¿Querés arrancar vos o querés que arranque yo? Tenemos una serie de preguntas, Fernando, para ti el día de hoy que van a abrir un poco de conversación en general. Y me gustaría también que conversáramos en torno a eso. Por ejemplo, primer tema que quisiéramos conversar contigo. La disputa entre comprar y adoptar. Sí. Que hay mucha gente que prefiere comprar antes de adoptar. Bueno, nosotros hacemos muchos allanamientos también en criaderos ilegales de perros y de gatos. Yo lo que trato a través de mis redes sociales es mostrar el detrás de escena, como le llamo yo. Que cuando vos vas a comprar un perro o un gato en redes sociales, que se venden mucho, o en páginas virtuales, no te muestra y no sabés de qué procedencia es ese animal. Entonces yo trato de mostrar un poco el detrás. Yo estoy en contra de la cría de perros. Es un tema delicado a tratar. Me parece que hoy en Argentina, por lo menos, no estamos preparados como para tener... No quiero generalizar que son todos los lugares iguales, pero mi pensamiento es un poquito más allá. Para mí no son más que, en este caso, hembritas, que son utilizadas como máquinas reproductoras para que la gente pueda tener el perrito que compra. Y me parece que con tantos animales que tenemos abandonados en las calles, como primera instancia deberíamos solucionar ese problema. Perfecto. Me parece que también. La industria que se esconde entonces detrás de la venta de animales es algo reprochable completamente. Sobre todo en los criaderos ilegales, que hacen de todo un poco. Desde cortar de las cuerdas vocales a las hembras que tienen como reproductoras para que los vecinos no puedan denunciar. ¡Guau! Cómo hacer ejercicio ilegal de la medicina porque quieren abaratar costos y ellos se encargan de hacer las cesáreas y un montón de cuestiones. ¡Guau! Eso me despierta preguntarte qué fue lo peor que viste y en qué momento de tu vida empezaste a ser activista por los animales. Supongo que habrá habido alguna situación que te haya llevado a eso. Sí. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer una especie de viaje espiritual, como le llamo yo. Me fui a Asia, hice una recorrida completa. Y bueno, ese viaje me llevó a varios lugares donde rescataban elefantes. Conocí un poco lo que era ese mundo, ese animal hermoso que todos amamos. Que en ese continente es como los caballos. Acá en nuestro país los usan para herramientas de trabajo. Y eso también me llevó a una parte de China donde se hace un festival que es muy conocido, que es el festival de Yugulín. En donde la creencia de esta gente es cocinar perros y gatos, animales que nosotros estamos acostumbrados a hacerlos parte de nuestra familia. Y bueno, cuando entré... ¿Te lo ofrecieron? Fui al festival a conocer lo que era. Y cuando vi, obvio que me partió el alma ver todo eso. Porque aparte tiene una creencia muy cruel que ellos creen que más sufre ese animal cuando vos lo estás cocinando, mejor sabor tiene. Entonces los cocinan vivos. Es demasiado complejo y cruel esta situación. Y lo primero que me salió tal vez sí enojarme, pero después entendí que era algo cultural. Aunque sea cruel. Claro, un tema cultural. Cultural y ellos no lo lograban ver. Y nosotros también en nuestro país tenemos nuestras cosas culturales que a veces son medias crueles. Sí, muy occidente. Típico occidente, juzgar a Medio Oriente. Igual horrible. Sí, terrible. Entonces cuando volví del país decidí, empecé a hacer un cambio en términos de alimentación y un par de cuestiones más personales mías. Y después empecé a rescatar animalitos en situaciones crueles. Porque sentía que tenía que hacer algo al respecto. Fernando, si pudiera clasificarlo como en grandes grupos. Porque yo me imagino que los casos son distintos. Actualmente, ¿cuál es el mayor maltrato que reciben los animales en general que llegan al refugio? ¿Abandono? ¿Casa furtiva? ¿De qué estilo es como si tuvieras que priorizarlo? Yo creo que el más común que vemos en nuestro país es el abandono. ¿Quién no anda por la calle y ve un perro abandonado en mal estado? Sobre todo por ahí en lo que es más parte de provincia se ve mucho más. Y después el tráfico de faunas es un desastre. Desastre porque acá tal vez está medio de moda, entre comillas por llamar de alguna manera, tener animales raros como un mono, como un carpincho. Y por ahí hay gente que los vende. Y no te explican el detrás de escena que yo trato de mostrar. Que esa persona para tener una cría de ese tipo de animales lo que hace es ir y matar a toda la familia, básicamente. No, sí, aparte también de eso es algo que por ahí en las capitales grandes como los Buenos Aires o quizás Santiago no lo vemos. Esperenle, yo soy del Chaco, del interior. Y en el Chaco es re común. Tuve una amiga a la que yo me enojé mucho porque tenía en su departamento un tatú mulita. Sí, yo tengo uno rescatado hace muy poco justamente. Lo tuvieron 10 años dentro de un tacho. ¿Cuántos animales viven hoy en tu casa? Uf, y yo creo que hoy estarán viviendo más de 30. Fácil, sí. ¿Cuál es el proceso que normalmente toma un animal dentro del refugio? Porque me imagino que algunos pueden quizás ser reinsertados, otros quizás no tengan esa misma suerte. Generalmente, ¿cuál es el recorrido que hace un animal? Bueno, nosotros lo que hacemos es justamente clasificando diferentes tipos de animales. La fauna silvestre, si vamos a hablar, que es la fauna que debería estar en un hábitat, que nosotros luchamos para que se preceden esos lugares, si rescatas un mono, nosotros lo que hacemos es que trabajamos con muchos profesionales, intentamos rehabilitarlos para llevarlos de vuelta a un hábitat natural de ellos. En el caso de que un mono no se pueda hacer rehabilitado, nosotros no lo tenemos en nuestras casas. ¿Qué es la razón es que crees en cautiverio? Se llama la impronta, el estar humanizados. Animales que no saben defenderse por sí mismos, que dependen ya del humano, que ya tienen una... o sea, asocian al humano como algo bueno, como parte de su manada, y una de las defensas más importantes de la fauna silvestre es ver al humano como un enemigo, porque creo que los ayuda a sobrevivir y alejarse de nosotros. Claro, hay que ser como Gladys. Exacto. La orca. Ahí va. Sí. Bueno, el Gladys se está matando un poco. La banco mucho, Gladys. La amo. La amo, boludo. Mal. La gente encima le está pasando a las otras generaciones, le está explicando lo que tienen que hacer. Le está explicando los puntos dégiles de un par de veces. Sí, la amo, la amo. Oye, Fernando... Los que no se pueden rehabilitar y liberar los llevamos a santuarios. A santuarios en donde viven en ambientes de semi-libertad, espacios amplios muy grandes, con otros monos rescatados, en el caso de hablar de monos, pero siempre dependiendo del humano. Bueno, nosotros no usamos jaulas, usamos recintos sumamente enormes para determinados diferentes tipos de animales. Estamos tratando de sacar el tema ese de la jaula. Fernando, y si tú tuvieras que enseñarle algo a la gente que recibe educación ambiental. Porque en general, por ejemplo, a los jóvenes de primaria o secundaria se les enseña mucho el tema del reciclaje, el tema del respeto a la fauna, del cuidado de los animales, cría menor, cría mayor. Pero, ¿cuál crees tú que es algo que sí o sí debería enseñarse la educación relativa al medio ambiente, o la especie, o la fauna, para evitar estas cosas? No sé. Bueno, hablando del medio ambiente, preservar hábitats, ambientes. Entender que sin naturaleza no tenemos un mundo sano, eso básicamente, y no podemos tampoco mantener un equilibrio en la naturaleza, si no estamos cuidando, si estamos desmontando, si estamos prendiendo fuego. O sea, eso creo que es lo básico. Y después, tal vez para los tipos de animales que son considerados domésticos, una tenencia responsable. Eso es urgente, creo que es una materia que se tiene que dar en la parte educativa, en tenencia responsable de animales domésticos. ¿Y modificar la dieta? Es complejo, pero sí, a mí me encantaría. Yo creo que... Yo, por ejemplo, fui papá hace poco. Eso te iba a preguntar. ¡Eh, felicidades! Gracias. ¿Modificar la dieta hablamos de que ahora los niños tendrían que crecer veganos o vegetarianos? Claro, de eso estaríamos hablando. Pero bueno, yo, por ejemplo, fui papá hace poco, y yo no tuve la educación. O sea, todos creo que lo hemos criado, por ejemplo, en hablar de vacas, toros o chanchos, yo la manera que los veía de chico era de arriba de camiones o en campos. Yo no entendía, nadie entendía qué pasaba. Yo creo que si vos educás con conciencia a un niño, le estás dando las herramientas y las posibilidades que ellos elijan. No negarles ningún tipo de verdad. A mí me llegaban a la granjita educativa en la escuela, donde me hacían acariciar una vaca, que después esa vaca terminaba siendo, tal vez, nuestro alimento. ¡Buen asado! Claro, sí, me encantaría que, tal vez... Ah, perdón, voy a hacer un paréntesis, porque nos mira mucha gente de Chile. Yo no sé si esto es común en Chile, pero es una típica salida escolar cuando tenés... O sea, aparece sobre todo en el jardín de infantes, son los primeros años de la primaria, que te llevan a conocer las granjas, y conoces a las vacas, a los pollos, a las gallinas, los conejos y demás. Claro, pero de la cadena productiva. Claro, y cuando terminás, típico, te comés un asado con todos tus compañeros. Después de haber tocado vacas y chanchitos. A mí me parece muy hipócrita eso. Yo le explicaría a mi hija, mirá, o sea, esta vaquita... Y nunca hay un profesor que te lo diga. Es tipo, este es el chancho, esta es la vaca y esta es carne. Yo creo que darle las posibilidades. Y, mira, que sepan y criar... Yo siempre digo niños con conciencia. Que sepan bien cada detalle cómo es el proceso de lo que ellos están comiendo. Y después les das la lección. Yo creo que si lo manejaríamos de esa manera, tendríamos muchos más veganos que no veganos. ¿Y qué pasa con los que ya nacieron omnívoros? Sí. Bueno, yo hasta los 31 años comía asados con mis amigos. Comía hace 10 años. Desde que te convertiste, ¿nunca pecaste? No. No, no me tienta. Igual no me esforzaría, ¿eh? Si no me nace, doaría y comería. No me alimento hoy de... Yo siempre digo, no sé si me considero vegano, yo no me alimento de nada que provenga ni de maltrato ni de explotación animal. Te he dado un ejemplo. Yo tengo gallinas todas rescatadas de criaderos, las tengo sueltas en un predio enorme y ellas viven ahí. Y las gallinas ponen huevos todos los días. Y los huevos se terminan echando de perder ahí. A veces me como un huevo. Pero yo no tengo una gallina metida en una jaula para que me dé ese alimento a mí. Es medio contradictorio lo mío. Porque el vegano me dice, no, vos no sos vegano. No, yo no me alimento de nada que provenga ni de maltrato ni de explotación animal. Mis gallinas son libres. Eso da pie, Fernando, para algo muy lindo igual. ¿Crees tú que existe esa posibilidad de relaciones entre animales y personas? Tuvimos hablando de esto. Celeste habló un poco de las relaciones entre animales, las monogámicas, etc. Pero ¿qué tipo de relaciones entonces podemos esperar con los animales? Podemos, por ejemplo, acabas de dar una muy clave igual. justificaba un poco del abandono que sufrieron esa gallina. ¿Crees tú que quizás en las comunidades rurales, porque también la vida rural se vive así, ¿se pueden dar otro tipo de relaciones? Yo seguro que sí. Yo estoy muy en contra de la industrialización de los animales para consumo. A ver, yo no consumo carne, reitero, no consumo nada que provenga ni de maltrato ni de explotación animal. Pero si vos, una cosa es un feedlot en donde vos tenés el feedlot, donde tenés 400 vacas que la tenés encerrada en un corral engordando para alimento y otra cosa es que vos tengas 400 vacas en un campo pastoreando. El fin va a ser siempre el mismo. O sea, yo respeto más tal vez el que mata el animal para alimentarse que el que apoya la industria. La industria es muy cruel, es contaminante, tiene muchas cosas muy feas detrás. Sí, es una de las peores cosas que tienen tanto las vacas como los caballos es que de repente, o sea, las vacas sobre todo alimento liberan un montón de gases y contaminan un montón. Sí. Yo de esto... La destrucción del suelo. La vaca es sumamente destructiva, lo que no come lo rompe. Y también exparsen mucho las especies de flora que no son nativas. Sí. Y eso es terrible. En Mendoza hay todo un problema porque hubo, hace unos años se escaparon unas vacas en la montaña y hay todo un tema de la rosa mosqueta y lo que más las exparce es la popó de las vacas. De esto yo te quiero hablar de... No está en la rutina, pero quiero tu opinión sobre algo. Sí. Recién decías que no estás en contra de... O sea que no es... Que es mucho peor apoyar a la industria total que, nada, los criás y los matás vos en tu campo y están libres y están bien. Sí. Hay un caso que fue del Ministerio de Agronomía de Rusia en 2018 donde fue un poco un experimento científico diseñar unos cascos de realidad virtual para las vacas. Te lo juro, esto es increíble. Lamento que no se... me ocurrió antes, si no te mostraré imágenes, diseñaron unos cascos como, viste, entrar al metaverso para las vacas y se los pusieron a, creo que seis o siete vacas y las tuvieron así durante todo el tiempo hasta que estuvieron aptas para hacer comidas. Sí. Finalmente, lo que le mostraban en este casco de realidad virtual era como en Rusia, son días muy irises y siempre llueve y demás, le mostraban días soleados. Hermoso, todo mágico. Y un ambiente fantástico y entonces estaban encerradas. Estaban arriba de la montaña rusa. Es lo más Matrix que vas a escuchar en el año. Sí, sí, sí. Pasó esto, es un delirio. O sea, imagínate, diseñaron cascos de realidad aumentada para vacas y el estudio dio que la carne de esas vacas era mucho más suave porque estaban mucho menos estresadas. Obvio, sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vivís ese tipo de cosas? ¿Cómo te sentirías si de repente te digo la industria cárnica obliga a ponerle esto a las vacas? No, sumamente en contra. Es peor. ¿Sabes por qué? Pues no solamente el tema ese. La industria cárnica lo que hace es generar animales todo el tiempo. Ya ni siquiera, la gran mayoría de los animales que se crían para consumo son animales que hasta manipulan genética, ya no son inseminados, es como que hay todo. Pero, a ver, es por la demanda que hay. Yo creo que teníamos un poquito no tan extremistas y yo siempre remarco volver a lo de antes, ¿viste? Yo me acuerdo que mi abuela tenía sus gallinitas, sus animalitos y era de campo y ella cuando tenía que comer se mataba una gallina y se la comía. Yo reitero, respeto más eso a que yo no lo podría hacer. Por eso no me alimento de nada de esto. Igual es una cosa del mundo moderno, ¿no? Como del consumo. Sí. Igual hemos perdido esa autosuficiencia de las necesidades materiales y las cambiamos por bienes y servicios que pagamos. Sí, obvio. Es que sí, vos estás pagando para que otro haga el trabajo que vos... este trabajo que es el de asesinar. Yo no puedo... Imagínate que yo me crié con... En casa criamos dos toros de bebé rescatados de mataderos. Los tuve hasta los tres años, hoy viven en el santuario. Entonces, yo tuve esa conexión con ellos y no te puedo... Yo te aseguro que no tienen ninguna diferencia con un perro. O sea, era un... Posta, era un caniche de 600 kilos y dos toros. Y yo el día de hoy voy al santuario y cuando me ve, vienes corriendo tras mío. Y vos decís... ¿En serio? Te lo juro. Y después yo convivo con dos chanchos y el chancho es el animal más inteligente. Creo que está en la escala de los más inteligentes. Yo no te puedo explicar la inteligencia que tienen mis chanchos. Ellos abren la canilla cuando tienen sed y toman agua de la canilla. como un altar en la ladera. O sea, son muy inteligentes. Oye, ¿nos podría hablar un poco de eso, no? Háblanos de tus animales y en general. Me gustan las historias en general con nombre de... Tengo lo bueno de los chanchitos con uno de ellos. Recorrimos casi todo el país. Estuvimos... ¿Cómo se llaman? Horacio. Horacio el chancho. Horacio, sí. Un tiempo fue muy conocido en revés. Sí, un gran muchacho. Sí, sí, sí. Hasta viajábamos con nuestros dos perros y el chanchito para todos lados cuando era chico íbamos por todos lados y hasta íbamos a lugares pet friendly a parar y el chabón me llegaba como diciendo che, pero tenés un chancho. ¿Sí? Pero el chancho se comporta mejor que los perros. No, te lo juro, le digo. Y el chancho en sí, en el viaje se comportaba mejor que los perros porque dormía todo el viaje... ¿Cuánto vive un chancho? Que no lo van a matar. Entre 15 y 20 años tranquilamente como una vaca. Wow. Con los dos toros también. Nos criamos en casa. Yo los sacaba a pasear. Le ponía el peretal y salía a pasear por el barrio con los toros y la gente miraba como diciendo loco, tenés un toro gigante. Sí, es Rumi. ¿Qué se llama? Rumi. Rumi. Y el otro Oski. Y después tengo también convivimos con... Bueno, tenemos un gallo que se llama Haru que es una cosa de loco, una cosa rarísima. El tipo me sigue para todos lados. Yo me subo a la camioneta y se sube conmigo a la camioneta. Me lo llevo a comprar conmigo. Quiere estar conmigo. Una cosa... Eso es furor en redes y está buenísimo, pero hay una cosa que muchos te podrían argumentar, ¿no? Que es, si vos compartís tanto lo alegre que es tu vida teniendo un chancho, teniendo una vaca, puede haber gente que de repente diga, ay, yo quiero tener un chancho. Bueno, yo lo aclaro todo el tiempo. Es un problema que pasa mucho con la gente que hizo viral en TikTok. Tener tortugas y las tortugas te viven 100 años. ¿Qué vas a hacer el día que te quieras mudar? Por tener mini pigs que son chanchitos pequeños. Nosotros tenemos los pequeños, son los dos rescatados de criaderos también que son el chancho enano, pero el chancho enano llega a pesar 100 kilos. Y yo siempre hago y remarco de que no tengan chanchos. Porque son hermosos, los amo, pero tenés que tener tiempo, tenés que tener paciencia. Es como que vos tengas un... y tenés que tener espacio bastante amplio. El chancho le gusta ser como medio chiquero, le gusta, tiene sus cosas de chancho. Es como que trato de educar de la mejor manera y también trato de mostrarte que una gallina, o sea, si es una gallina que lo que uno ve como un producto es un ser que siente y yo las que... O sea, los que conviven con nosotros son animales. Yo siempre le busco la mejor opción a todos, el mejor lugar. Nuestros dos toros, por ejemplo, yo en un momento en que en casa no los podía mostrar más porque teníamos una casa grande, pero ya era chica para ellos dos, pero llevé al campo de Entre Ríos a 1.200 hectáreas. O sea, van a morir ahí de viejos porque es un santuario. Las gallinas las tengo con nosotros en mi casa porque tengo una gallina que es discapacitada porque tiene las dos patas lastimadas, no puede caminar porque la rescatamos. Sí, la rescataba de unos chicos que estaban jugando a la pelota con ella, literal. La usaban de pelota. La estaban pateando y la rescatábamos y tenía dos patas quebradas, tuvo mucho tiempo de recuperación y la gallina camina como puede, no puede estar con otras gallinas porque la lastiman y se acomodó a nuestros hábitos. Entonces tenés una gallina que convive en tu casa y vos decís, y yo digo, gente, no tengo una gallina en su casa porque no es sano ni para la gallina ni para quien la tenga, pero nosotros la tenemos por una excepción porque no tenemos otra opción donde llevarla. Acá ponen el chat, a mí me gustaría tener una nutria, no tengas. No, es ilegal. En Chile seguro que también. O sea, las tortugas, ¿quién no se creó como una tortuga de un loro o habladora en una casa? En el Chaco es re común. Bueno, es ilegal, están protegidas por una ley y están en peligro de extinción gracias al mascotismo. Entonces fíjense cómo venimos tan mal acostumbrados con normalizar determinadas cuestiones. Recién hablabas de los santuarios y hay una tendencia para convertir los zoológicos en ecoparques. Pasa acá en Buenos Aires el histórico zoológico de Buenos Aires que ahora se convierte en ecoparque. Puede funcionar ese cambio realmente y lograrían reinsertarse esos animales en el hábitat. No. Bueno, nosotros ya hemos hecho tres traslados exitosos de zoológicos al santuario de Entre Ríos. Trasladamos tres búfalos de la India de la Rioja a Entre Ríos. Perdón, me suena tonto que hayan búfalos de la India en Argentina. Bueno, y te va a sonar mucho más tonto de lo que te voy a contar ahora. Dos ligresas. No sé qué es. ¿Ligre? ¿Un ligre? ¿En serio? Dos. Yo lo ubico. ¿Cuál es? Dos ligresas. Es una cruza entre un león y una tigresa y un invento de zoológico. Creo que hay 20 en el mundo y las únicas bodas argentinas las trasladamos nosotros. Y hay otro que es al revés y eso tiene que ver con el gen de crecimiento porque uno tiene las patas cortas y es chiquito y el otro es enorme porque el gen de crecimiento es algo que está cruzado entre el macho y la hembra. ¡Uy, qué brígido! Wow, miren, se nos va a mostrar por si... Es el femenino más grande del mundo. ¿Qué? ¿No era el león africano? No, no, es que ese animal no para de crecer. No para de crecer. Y si va, fíjate que sabe que en la naturaleza que el 90% de estos animales nacen infertiles. ¡Wow! ¡Qué horror! Muy loco porque no existe un hábitat en el planeta para estos animales. Imagínate que la mitad de ese animal es de África y la otra mitad es de Asia. O sea, es una cosa de locos. Nosotros tenemos las únicas dos genas argentinas tenemos nosotros. ¡Gin y Selem! ¡Es como un científico loco igual! Perdón, y quiero saber que son violentas. Para nada. Son dos gatos gigantes pero nosotros las respetamos y obvio que no entramos al recinto. Ellas hoy están viviendo en un recinto de 13 hectáreas. ¿Se sabe cuánto van a vivir? Y Gina y Selem tienen 9 años y le quedan 15, 20, fácil. O sea, hasta los 15, 20 viven tranquilamente. Me desespera que hay toda gente contenta sosteniéndolos. ¿Por qué tenés un felino tan grande al lado tuyo? Bueno, el carácter de ellos son muy dóciles. Yo te digo, nosotros cuando las vemos en el santuario vos te acercás, te ronronían como un gatito, son dóciles pero no deja de ser un animal peligroso. Increíble, increíble. Nosotros, los animales, sí. Discúlpame, no quiero cortar la conversación acá porque la verdad es que esto está muy interesante pero tenemos que irte despidiendo en este momento pero quiero darte un espacio, queremos darte un espacio para que le hables al público y cuentes las redes sociales, los invites a hacer un llamado, lo que tú quieras, micrófono abierto desde ahora ya. Yo lo que siempre le pido a la gente es que por favor se comprometan, que cuidemos nuestra fauna, cuidemos el ambiente y que nada, en redes sociales soy Fergui en Bajo Pieroni, a mí mi gran ayuda es que difundan mi trabajo, nada más porque yo gracias a ese trabajo de redes lo que hago es concientizar y mostrar cosas que tal vez no se ven como los criaderos detrás de escena, los zoológicos con este tipo de animales y nada, gente, entre todos lo vamos a lograr cambiar. Seguidísimo, Fer, seguidísimo. Entre todos lo cambiamos. Gracias. Muchas gracias Fernando, que estés muy bien, gracias por la visita. Un placer, gracias. Muchas gracias, reinteresante. Oye, el ligre te dejó impactada. Mira, hace poco me sorprendí mucho de un animal que es con estos caballos que tienen rulos, pero esto es tres veces más sorprendente. Pero este me sorprende porque es cruel. Sí, yo creo que es al revés que es un, es un, como era el T-Lion, al revés, lo que pasa es que el ligre es una mezcla de un macho y un hombre a hembra y el otro es al revés. Exacto. Y eso cambia en muchas cosas, ¿no? Perdón, voy a hacer un... Es una cuestión... Yo he visto un documental. Me queda una re duda de esto. O sea, por ejemplo, ¿yo podría que ha embarazado un caballo? No, creo que hay una similitud de especies igual. Hay, como son felinos, están cerca, como el burro y el caballo, como el burro y el caballo que dan una mula. Es la misma idea. Yo podría que ha embarazado un gorila. Mira, no intentes. Mira, no intentes. Celeste, no. No, no, no. Vamos, por el puerto oficial, no. No. Muy bien. Muy como el científico, loco. Oye, a propósito de zoológico y a propósito de todos los efectos del cautiverio, a propósito de Gladys también, quería recomendar un documental. Ya se ha hecho costumbre recomendar un documental y te lo recomiendo a ti también, Celeste, si no lo has visto, se llama Blackfish. Es un documental, documentalazo, muy antiguo, que se trata acerca de las orcas de SeaWorld y el brote psicótico que le dio a una de estas orcas con su entrenadora que se la comió. Se la comió, la mató en vivo, en acto. En pleno show. Y hablan sobre cómo las orcas son animales muy inteligentes, aprenden muy bien los trucos que les enseñan por su misma inteligencia, pero que finalmente por las condiciones en las que las tenían, terminan teniendo brotes psicóticos dentro de este parque y bueno, Shamu, que era la, si no me equivoco, era la protagonista del documental, es esta orca que finalmente termina asesinando a su entrenadora, entrenadora de mucho tiempo y abre el debate, abrió el debate en torno a SeaWorld, en torno a esta experiencia y claro, fue pie a que se hicieran muchos cambios en la industria de este tipo de entretenimiento. Porque no sé si ves, de hecho, la aleta la tiene doblada. No sé si lo echaste. No, sí, sí, vi este documental hace un tiempo. Ah, muy bien. Es increíble porque mucha gente dice, no, si es normal que tenga la aleta hacia al lado y no, solamente las orcas en cautiverio tienen la aleta hacia al lado. Y el examen que le hicieron a la orca acá lo determinó que estaba teniendo brote psicótico, que estaba teniendo cambios de comportamiento agresivos precisamente por los maltratos en general y lo más triste de todo es que la orca incluso puede escuchar el sufrimiento de sus otras compañeras orcas que están también en espacios similares. Entonces, no, es terrible. Es un documental que te hace reflexionar, es muy fuerte, pero a la vez creo que es un documental necesario para tomar conciencia acerca de estos entretenimientos que de ético no tienen nada. Y le agrego que una de las peores cosas de esto es que cuando están así vos podés ser todo lo activista que quieras, no las podés sacar, o sea, una vez que aprendieron todo esto no pueden volver a la naturaleza. Lo único malo, espérate, no te mueras en vivo, en serio, no puedo con que te mueras en vivo, Robert. Sería un buen clip, sería un buen clip, sería viral en texto. Sería un poco viral. Sí, el documental Blackfish, lamentablemente no está para verlo en plataformas comunes y corrientes, pero está en Google Play Películas y en Apple TV para rendar. Así que si usted lo quiere ver, si quiere pegarse ahí un documentalito bien bueno, se los recomiendo de verdad, totalmente. Bueno, ¿esto fue otro planeta? Este fue otro planeta. Muchísimas gracias. ¿Qué programón? Dejo titularle. Dime, dime, dime. ¿Programón? 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 Estuvo re bueno. ¿Lo declaras? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que estuvo bastante detenido. No sé cómo lo sintió la gente igual. Espero que le hayan pasado muy bien, gente. Esto se hace con cariño y también creo que vamos afinando un poco más nuestra dinámica, así que me alegra mucho, me alegra mucho. Te adoro, Robert. Muy interesantes educativos. Es muy bueno, Robert, esquivando mis expresiones de cariño. No pasa nada. Yo te adoro igual. ¿Cuál? Yo te adoro igual y sé que me querés porque tenés puesta una camisa que te regalé yo. Verá, verá, verá. Venía caminando por la calle y me gritaron unos estudiantes universitarios y me dijeron ¡Profe! Así me di vuelta, como ocho. Y empezaron a decir ¡Ah! Encontré a mi padre, encontré a mi padre y yo así. Pero porque, claro, yo me quedo así. Yo, la verdad, no es que esquivo gestos de cariño. No sé qué hacer cuando me hacen gestos de cariño. Mira, yo te digo, te adoro, amigo, y vos me decís ¡Chau, Celeste! ¡Chau, Celeste! ¡Chau, Celeste! ¡Chau! Te odio. ¡Chau! ¡Chau, chau! Muchas gracias a la gente por Sintenizar Otro Planeta o un podcast de Otro Mundo. Muchísimas gracias, Celeste, por tu compañía. Ha sido un placer estar el día de hoy. Y nos estamos viendo la próxima semana 6 horas Chile, 7 horas Argentina, 8 horas Colombia. Muchas gracias, cuídense, que estén muy bien. ¿Hay stream más rato? Sí, está preguntando en el chat si a las 8 tenemos streaming. Nos vemos. ¡Chau, Celeste! ¡Cuídate! ¡Chau, Robert! ¡Ahetó! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!